La semana pasada les estuve hablando sobre el arca de Dios. Normalmente conocemos el arca de Noé. Y sabemos la historia de los animalitos. Conocemos lo que pasó en el diluvio. Cómo entraron ocho personas. Con todos los animales allí. Cómo Dios los guardó y los protegió. Pero la verdad es que vemos esa historia como una fauna. No la vemos como que sea algo real y verdadero. Pero fue algo que sucedió históricamente. Usted lo puede comprobar, la ciencia lo comprueba. Que hubo un diluvio en el mundo entero. Así que no hay duda que esto sucedió. La pregunta es, ¿qué significa eso para usted y para mí? Y la semana pasada empezamos a hablar un poco sobre esto. Quedamos en que Dios le dijo a Noé que hiciera el arca. Que trajera dos de cada de los animales. Pero le dijo también las medidas exactas de cómo debía ser construida. También le dijo que necesitaba ser de tres niveles. Como una casa, que muchas veces tienen tres pisos. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y les hablaba sobre esos niveles y qué significa. Entonces, el primero estábamos en Juan, capítulo 2, versículos 12 y 14. Primero dice, vosotros escribo a vosotros, hijitos. A los cuales los pecados han sido perdonados. Y les enseñaba que ese es el primer nivel. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios. Cuando entregamos nuestras vidas a Él. Y cuando decimos, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y que yo te necesito a ti como mi Señor y como mi Salvador. Y tú recibes a Jesús. En ese momento, el Espíritu Santo viene sobre ti. Y tus pecados son perdonados. Entonces, ahí pasamos a ser hijos de Dios. Ese viene siendo el primer nivel. Pero después viene el segundo nivel. A mí me gustan los niveles porque es una oportunidad para uno crecer. Sé que todo está, tal vez, en el trabajo o la universidad. O en tu vida en general. Tú no te quieres quedar en el mismo nivel. Tú quieres, por ejemplo, que tu jefe te dé una alza de sueldo. O sea, tú no le dices a tu jefe, Jefe, yo me quiero quedar para siempre con este mismo sueldo. Estoy, espero que usted de vez en cuando quiera ganar más. Que usted quiera subir de nivel. Que usted quiera tener un mejor trabajo. Que quiera tener su propio negocio. En otras palabras, que usted no se conforme con ese primer nivel. En otras palabras, que usted no se conforme con ese primer nivel. Seguros de que vamos a ir al cielo. Seguros de que vamos a ir al cielo. Pero nos conformamos donde estamos. Pero hay otros que dicen, no, no, no. Yo no quiero quedarme en este nivel. Y ellos dicen, no, no, no. Yo no quiero estar en este nivel. Yo quiero y anhelo más de Dios. Y entonces ya pasan de ser niños y se convierten en jóvenes. Y ahí es donde el apóstol Juan. Habla también sobre los jóvenes. Y le dice, les escribo a ustedes los jóvenes. Porque ustedes son fuertes. Porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Y porque ustedes han derrotado al enemigo. Porque ustedes han derrotado al enemigo. Entonces hay tres cosas. Que identifica a un joven. Que identifica a un joven. Y cuando estamos hablando de jóvenes. Cuando hablamos de la joven. Estamos hablando necesaria únicamente de jóvenes en edad. No estamos hablando necesaria de jóvenes en edad. Estamos hablando de jóvenes espirituales también. Si usted puede tener 90 años. Usted puede ser un niño espiritual. O usted puede ser un joven espiritual. Entonces eso va a depender de usted. Entonces hay tres cosas que distinguen a un joven. Primero que son fuertes. No estamos hablando de una fuerte física. Sino de una fuerza espiritual. Quiere decir que usted ha sobrepasado situaciones. Quiere decir que usted está ejerciendo su fe. Y cuando usted va al gimnasio, por ejemplo. Y usted empieza a levantar pesas. Y usted nunca ha levantado pesas. O usted nunca ha hecho ejercicio. Lo primero que sucede es que al otro día. Usted siente como si el tren siete le hubiera pasado por encima. Le duelen hasta las cejas. Le duelen hasta las pestañas. Usted no se puede ni siquiera parar. Usted no puede ni siquiera parar. Porque lo que sucede es que los músculos se empiezan a romper. Pero ese rompimiento quiere decir que hay crecimiento. Y a medida que usted empieza y continúa haciendo ejercicio, los músculos se vuelven más fuertes y empiezan a crecer aún más. Ese es el proceso del crecimiento espiritual. Entonces, los jóvenes espirituales son fuertes espiritualmente. Eso es lo primero. Segundo, la palabra permanece en ellos. Quiere decir que la palabra no se pierde. Lo que ellos leen, se queda. Lo que ellos escuchan, permanece. Lo que ellos aprenden, se pone en uso. Entonces, esa palabra permanece en ellos. Tercero, han derrotado al enemigo. Quiere decir que las batallas que ellos tenían, ellos empiezan a tener victoria. Ya el enemigo ya no tiene poder sobre ellos. Ya los deseos no los dominan. Sino que ellos pueden dominar los deseos. Ya la carne no tiene poder sobre ellos. Es el Espíritu de Dios que tiene control sobre ellos. Los niños espirituales, lo único que dice ellos es que sus pecados son perdonados. No habla de fuerza. no habla que la palabra permanece. Y mucho menos que hayan podido derrotar al enemigo. Entonces, usted puede ver los diferentes niveles. El tercer nivel dice que son padres. Entonces, habla de niños espirituales. Habla de jóvenes espirituales. Pero hay un tercer nivel. Y estos son los padres espirituales. Los padres espirituales son aquellos que han conocido y conocen a Jesús. Tienen una relación íntima y personal con Él. Y porque tienen esa relación íntima y personal con Él, entonces hacen su perfecta voluntad. Ya han pasado de ser niños. han pasado ya de ser jóvenes a ser jóvenes y ahora son padres espirituales. Son personas que se multiplican en otros. Personas que enseñan a otros. Que tienen discípulos. y que ganan almas. Y que están ejerciendo y declarando el reino de Dios. Entonces, ya se convierten en padres. Entonces, nosotros debemos de llegar a ese nivel. No debemos de conformarnos y quedarnos en el primer nivel. Sino proponernos a pasar de niños a jóvenes. y una vez que estemos jóvenes vamos a anhelar a ser padres espirituales. Alguien dice amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo primero. Los discípulos pasaron por el mismo proceso. Ellos tuvieron tres unciones también. Como aprendimos en el arca hay tres niveles. también hay niveles de unción. La pregunta es, ¿qué es unción? Es una palabra que se usa mucho pero pocos saben qué es. Básicamente, la unción es la presencia y el poder de Dios sobre usted. Entonces, una persona ungida es una persona que Dios se manifiesta a través de él o de ella. el poder y la gloria de Dios está sobre ellos. Pero asimismo hay tres niveles de unción. El primero, segundo y tercer nivel. Quiero compartir con ustedes en estos minutos. El primero está en Juan 20-22. Esto habla de Jesús. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Jesús está con sus apóstoles. Ellos son sus discípulos. Discípulos son aquellos que son disciplinados. Son aquellos que están aprendiendo de otros. ¿De quiénes son esos otros? De los padres espirituales. Entonces, se convierten en discípulos. ya pasan de ser niños y ahora empiezan a ser jóvenes para un día poder ser padres. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, recibí el Espíritu Santo. Y sopla sobre ellos. Ellos reciben el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, recibí el Espíritu Santo, usted va a recibir el Espíritu Santo. Ese es el primer nivel. Señor, me arrepiento. Y me entrego a ti como tu hijo para que tú seas mi Señor y mi Salvador. En ese momento, usted recibe el Espíritu Santo. Es el primer nivel. Pero Jesús no los deja ahí. En Hechos capítulo 2 versículo 4 ellos están esperando la promesa del Espíritu Santo. La pregunta sería, pastor, pero espere, yo creí que ellos ya habían recibido al Espíritu Santo. claro que sí, porque Jesús sopló sobre ellos. Ahora viene la manifestación del Espíritu Santo. Dice, ustedes recibirán el Espíritu Santo y fuego. Ese es Hechos 2 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ya pasan de ser niños ahora se convierten en jóvenes. Y en ese momento ellos salen y empiezan a predicar la palabra. Y la unción de Dios está aún mayor sobre ellos. Y ellos empieza a hacer prodigios, milagros, sanidades a través de los apóstoles. O sea, que ellos pasaron del primer nivel de ser niños ahora a empezar a ser jóvenes. Pero Dios no los deja ahí. Dios quiere que ellos vayan al próximo nivel. Entonces los lleva a Hechos 4.31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Después de Hechos capítulo 2, donde ellos están esperando la venida del Espíritu Santo, viene ahora la tercera unción, que es la que nosotros acabamos de leer. Esa unción o ese poder de Dios nos lleva a otro nivel. ahora ellos ni siquiera ya oran por los enfermos. Dice la palabra que cuando Pedro pasaba, ponían a los enfermos en las camillas alrededor del camino. Y cuando Pedro pasaba, dice que la sombra de Pedro los tocaba y ellos se sanaban. Esa sombra es importante porque no puede haber sombra si no hay luz. Hay una sombra que yo puedo ver mía. Pero esa sombra se da porque hay luz. ¿Quién es la luz? Es Jesús. Quiero decir que Jesús estaba caminando con Pedro. No era Pedro el que sanaba. Era la sombra que daba Pedro a través de la luz de Jesús. y los enfermos se sanaban. Déle ese fuerte aplauso al rey de reyes. Ese es el tercer nivel. Hay un tercer nivel de una unción poderosa. Pero tú necesitas anhelarla. Te va a costar. Cuando usted lee ese capítulo dice que Pedro y ellos estaban encarcelados. porque estaban predicando la palabra de Dios. O sea todos queremos la gloria. Todos queremos que Dios nos bendiga. Pero nadie quiere las consecuencias que vienen con ellos. La gente te va a criticar. El enemigo te va a atacar. Y te va a querer matar, te va a querer robar y te va a querer destruir. Se levanta una persecución fuerte sobre ti. Porque ahora tú te conviertes en una amenaza para el enemigo. Si nosotros somos unos cristianos en el primer nivel, donde estamos tranquilos y contentos porque Dios nos perdonó los pecados, el enemigo no se preocupa por ti. Y muchas veces no queremos que el enemigo nos ataque. porque decimos yo no soy persona violenta. Yo no soy persona de conflictos. Yo no soy persona de problemas. Déjeme decirle, no es que usted esté buscando el problema. Es que el enemigo tiene algo en contra de usted. Y la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Usted tiene que ser una persona violenta en el espíritu. Una persona que se levanta a orar a interceder. Debe ser un león o una leona. Usted no va a permitir que el enemigo le quite lo que Dios le ha dado. Usted no lo va a permitir. Usted no puede ser pasivo. Usted no puede dejar que el enemigo venga y destruya su casa y su hogar. Que se roben sus hijos y sus bendiciones. Usted tiene que pelear y pararse en la brecha. Satanás de aquí el que se tiene que ir es usted y no yo. Porque esta casa me pertenece. Porque esta familia me pertenece. Porque estos hijos me pertenece. Porque estas bendiciones me pertenecen. el que se va de aquí eres tú y no yo. el mundo entiende esto. ¿Usted ha visto los que les gusta el deporte por ejemplo? ¿Usted ha visto alguna vez algún equipo que se llamen las ovejitas? ¿Alguna vez alguien en un equipo que se llamen las ovejitas? ¿O los corderitos? ¿Cómo más? Se llaman los osos. Las águilas. Los leones. Las panteras. Panthers. Cosas que traen miedo, intimidan, temor. Entonces todo eso viene parte. Y cuando usted los ve ellos se preparan ellos se juntan y empiezan a hacer chantings para sentirse que lo pueden hacer, que lo pueden lograr. En otras palabras, entran con una actitud de victoriosos. Usted no puede tener una actitud de derrota. Usted no puede entrar en una batalla pensando que usted ya perdió. Muchas veces eso es lo que hacemos. Entramos en batallas espirituales pensando que ya perdimos. Y lo que usted piensa eso es. La Biblia dice que en una ocasión los hijos de Dios fueron a la tierra prometida y entraron y vieron unos gigantes unos hombres enormes medían aproximadamente nueve pies de altura. Yo no sé si usted ha estado al lado de alguien que mida siete pies impresionante estos hombres medían nueve pies y más. Cuando ellos los vieron se intimidaron y vinieron y le dijeron a Moisés no esa es una tierra de gigantes y ellos nos vieron a nosotros como langostas porque así ellos se sentían nosotros diríamos no es que yo me siento como una cucaracha y ellos nos vieron a nosotros como langostas tal y cual como tú te veas así es como la gente te ve a ti si tú te ves como dice Jesús que eres yo soy más que vencedor la gente te va a ver como más que vencedor si tienes la actitud de todo lo puedo en Cristo que me fortalece la gente te va a ver que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece como tú te veas los demás te van a ver tú necesitas anhelar y pedir más de Dios y tener un pensamiento de reino y nunca de derrota entonces Dios les da a Jesús tres niveles David el ungido de Dios David el ungido de Dios también fue ungido tres veces no fue casualidad cual leerles esas tres veces rápidamente Isaías perdón primera de Samuel 16 13 dice Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá ese fue el primer nivel viene el profeta Samuel saca el aceite y unge a David me gusta porque esa unción fue privada no fue nada en público fue con sus hermanos su mamá y su papá fue algo una reunión íntima y personal y después que el profeta la unge entonces David sale y ahí es cuando él derrota a Goliat esa unción le dio el poder para poder derrotar su enemigo y Goliat medía 11 pies de altura era un hombre enorme grandísimo y David no era tan alto pero estaba lleno del poder de Dios cuando tú estás lleno del poder de Dios no va a haber diablo que se pueda enfrentar contra ti no importa que tan grande y poderoso sea Dios está contigo y Él te dará la victoria Dios un fuerte aplauso entonces Dios unge a David y Él derrota entonces hago ya la segunda segunda de Samuel versículo 2 2 4 dice y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo los de Jabez de Galá son los que sepulcraron a Saúl entonces David es ungido una vez por el profeta Samuel David es anointed by prophet Samuel primer nivel segundo nivel es en público ahora vinieron los líderes de Judá y ungieron a David para que él fuera rey sobre la ciudad de Judá o en otras palabras sobre la tribu de Judá entonces él es ungido y ahora es rey sobre Judá Judá significa adoración eso es importante porque cuando tú entras al segundo nivel tú te conviertes en un adorador ya no estás allí señor gracias y abre el ojo a mirar qué es lo que los demás están haciendo si el uno está alabando quién es la que está gritando qué habrá hecho por qué estar así y estamos pensando más en los otros que estar recibiendo de Dios usted me está entendiendo entonces cuando tú entras en ese segundo nivel tú te conviertes en un adorador porque ahora tú estás reinando sobre Judá y Judá significa adoración pero David no se queda ahí es ungido una tercera vez y esa es segunda de Samuel 5 3 pero se me olvidó decirles algo ok en la segunda unción David tiene victoria sobre sus enemigos primero tuvo victoria sobre Goliat uno pero en la segunda unción él tiene ahora unción para vencer sus enemigos y coge y derrota sus enemigos la tercera unción segunda de Samuel 5 3 vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Enebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Enebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel entonces tuvo la primera unción fue en su casa algo íntimo algo personal la segunda fue cuando él fue hecho rey sobre Judá pero ahora él es rey sobre todo Israel pasó de tener victoria sobre Goliat después tiene victoria sobre sus enemigos y en la tercera unción él tiene victoria sobre todos sus enemigos en otras palabras Dios lo lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria lo que Dios tiene para ti cada día va avanzando y va creciendo más por eso tú sabes que lo mejor está por venir el fuerte aplauso a rey de victoria sobre todos sus enemigos hay veces tenemos victorias esporádicas tenemos una victoria aquí otra allá hay veces pasan meses y no se ven victorias pasan años y no hay victorias pero Dios te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria en otras palabras tú no te vas a quedar en el primer nivel tú no vas ser un niño espiritual tú vas a crecer y te vas a convertir en un joven espiritual pero no te vas a quedar ahí vas a crecer y te vas a convertir en un padre en una madre espiritual para que puedas dar a otros lo que Dios te ha dado a ti entre usted más de Dios más lo bendice Dios necesita que usted esté vacío para poderlo llenar hay veces nos convertimos en obesos espiritual y estamos así gordos espiritualmente ¿sabe por qué? porque no estamos dando a los demás lo que ellos necesitan pero entre usted más de bendiga entre usted más almas ganen más discípulos usted tenga más hijos usted pueda tener más Dios lo bendice porque usted está vaciando para que Dios lo pueda llenar es imposible poder llenar este vaso cuando ya está lleno de agua está lleno no se puede llenar más pero si el vaso se vacía entonces puede ser lleno una vez más yo me he dado cuenta que entre yo más doy Dios más me bendice give that strong applause to the God there we see the different levels I spoke about the door last week Dios Jesus dijo yo soy la puerta God Jesus said I am the way I am the truth I am the light he is the only one that gives us entry to heaven and full and total access to the Father but there's a window no I had no control over the door you have no control over who's going to be safe who's not you don't have that control the only one control with that door his name is Jesus but he did have control with the window the window was important because in that time they didn't have no AC they didn't have ventilation they didn't have ventilation they didn't have fans so they also needed a window so air could go in but also for light to go in he didn't have control over the door but he had control over the window how much light will enter your life only you have that control you can be saved and still be in darkness but the light comes when you open the window when God's word is in your life that word brings light to your life brings light to your way it will show you what to do and what not to do has it ever happened you wake up at night you're walking towards the fridge that hunger you get around 11 at midnight you want to have a good ice cream with cookies or a good piece of cake and you're walking and suddenly you trip and you hit your little toe and that hurts why? because you didn't see everything was dark but if there was light you would have seen where you're walking many times we trip many times we have pain situations because we can't see the way because God's word is not in our lives because we're walking in darkness we need to open the window we need to come to church we need to go to connection groups we need to pray we need to pray we need to fast we need to read the Bible all those things open the window God says I will open the windows of heaven and I will bring blessings upon you to overabundance but hold on that's not the window that's the window of tithing when he himself opens there's one that you will open that brings illumination that brings light but there's another one that only he can open and that's when we give our tithings to God there he says I will open the windows of heaven and you will receive blessings God is a God of abundance he is not cheap he is not a kangaroo he is a big white God when he blesses he blesses Noah had control Noah had control you have control of how much light you are going to receive over your life over your family over your future only you have that control nobody else has it so we can be within the ark but at the same time we're in darkness I told you the ark had been made it was designed to float and the world had been judged and the world had been judged that is why flood came but when you're in the ark that is God the judgment from the world will not enter your life you'll be able to be on top of everybody and nothing will happen to you because you have Jesus' protection and even if others are going through difficult situations the others are losing it all you're going to be safe with your loved ones in Jesus Christ your future is safe your future is safe your finances are safe your children your husband your wife your dreams the promises God said and declared upon you they're all safe in Jesus Christ and nothing will happen water cannot penetrate in other words you're not going to drown in death hay personas que están ahogadas en deudas there are people drowning in death llegan a un punto en que dicen no puedo más y usted se siente ahogado porque el dinero no le alcanza el dinero llega y se espuma y las tarjetas de crédito están al tope ya no tiene aún ni más crédito lo ha llevado al límite y usted se está ahogando en las deudas cuando usted está en la barca de Jesús usted no se va a ahogar en las deudas cuando usted está en la barca de Jesús usted no se va a ahogar en los problemas y situaciones usted no se va a ahogar en el dolor ni la depresión porque usted está seguro en Cristo Jesús y nada le va a pasar absolutamente nada le va a pasar absolutely nothing will happen había ocho personas there were eight people Noé y su esposa eran dos Noé y su esposa eran dos Noé y su esposa eran dos tres hijos que él tenía eran cinco tres hijos que él tenía eran cinco tres esposas de los hijos eran ocho ocho es el número de nuevos comienzos ocho es el número de nuevos comienzos quiero que escuche esto ellos están en el arca ellos están seguros ellos el agua no les penetra en otras palabras nosotros no podemos permitir que las cosas del mundo penetren en nuestras vidas que nosotros nos convirtamos a ellos ellos se tienen que convertir a nosotros que ellos te vean a ti y digan yo quiero de lo que ellos tienen yo no sé qué es yo no sé cómo ellos hablan yo no sé qué es lo que ellos tienen pero yo quiero eso que ellos tienen que los demás quieran y deseen ser como tú porque tú reflejas a Jesús en tu vida como tú hablas, como tú te expresas todo lo que tú haces la gente lo puede ver y tú no te vas a convertir a ellos y tú no te vas a convertir a ellos sino que ellos se van a convertir a ti y van a ser hijos de Dios y van a ser hijos de Dios y van a ser hijos de Dios give that strong applause to the king of kings mire lo que sucede look at what happened ellos entran al arca están seguros nada puede penetrar nada puede entrar nada les puede pasar pero entienda algo ellos lo perdieron todo perdieron la casita perdieron el terreno perdieron el carro el celular que les sonó ahí perdieron el PS5 6 no sé lo que tienen ahora perdieron el computador perdieron el computador perdieron todo se quedó perdido pero están navegando pero están flotando y nada les puede pasar tal vez tú hayas perdido tu hogar tal vez tu esposo se haya ido tal vez tu esposo se haya ido tal vez tú hayas perdido el negocio tal vez hayas perdido una oportunidad tal vez hayas perdido una oportunidad no sé qué es lo que tú has perdido y todo se ha quedado atrás y todo se ha quedado atrás pero tú sabes que tú vas para un mejor lugar para un mejor matrimonio que vas para una mejor vida que vas para un mejor negocio que vas para un mejor negocio aunque todo se haya destruido lo mejor está por venir lo mejor está por venir en ningún momento yo veo que ellos lloraron por lo que se había perdido ellos se alegraron por lo que había de venir hay veces nos quedamos llorando por lo que antes pasó estamos llorando por un esposo que se fue hace 10 años o sea, ¿por qué? si Dios tiene uno mejor uno que te va a amar y te va a querer te va a respetar y te va a valorar respect you and value you entonces que se haya ido, amén so if he left, amén, glory to God yo sé que lo mejor I know the best is yet to come can somebody believe it? can somebody believe it? that the best is yet to come no llores por lo que pasó don't cry for what happened ellos iban rumbo a un nuevo camino they were going to a new path a una nueva oportunidad to a new opportunity termino con esto I'll end with this Noah obedeció a Dios en todo Noah obeyed God in everything y aunque hubo un diluvio como nunca antes en la historia se ha visto and even though there was a flood I'd never ever seen ni antes ni después before or after quiero que note algo I want you to notice something nada de lo que ellos tenían se perdió nothing of what they had got lost nothing of what was in the ark se perdió got lost si tus finanzas están en Jesús if your finances are in Jesus no las vas a perder you won't lose them si tus hijos están en Jesús if your children are in Jesus no se van a perder they will not be lost si tu negocio está en Jesús if your business is in Jesus no se va a perder si tus sueños están en Jesús no los vas a perder todo lo que tú entres en el arca de Jesús nada se va a perder nothing will be lost tienes sueños ilusiones tienes palabras que Dios te dio word that God gave you profecías que Dios declaró traelas bring them y entralas en el arca de Jesús y nada se va a perder no importa la tormenta los vientos o las situaciones absolutamente nada se va a perder absolutamente nada Jesús le dijo a sus discípulos vamos al otro lado ellos entraron en el arca y Jesús se acostó a dormir en medio del mar se levantó una gran tormenta ellos eran pescadores ellos sabían las clases de tormenta ellos habían han estado en muchas tormentas pero esta no era igual a las demás fue tan difícil que ellos se asustaron y pensaron que se iban a morir y despertaron a Jesús y dijeron Señor no tienes cuidado de nosotros y Jesús y Jesús lo reprende hombres de poca fe pero Señor no ves la tormenta y Jesús reprende la tormenta y vino total y completa calma cuando tú estás con Jesús tú sabes que tú vas a pasar porque tú sabes eso porque Jesús les había dado una promesa les había dado una palabra profética vamos a ir al otro lado cuando Jesús te dice que Él va a hacer algo Él lo va a hacer no se va a levantar tormenta no storm will rise up demonios potestades principales que Jesús va a cumplir su propósito en ti y nada se va a perder and nothing will be lost nada se va a perder give Him a that strong applause vamos a poner nos de pie vamos a orar let's pray vamos a darle gracias a Dios let's give thanks to God pero no puedo irme de este lugar but I cannot leave this place sin primero darle la oportunidad a ustedes a que ustedes entren en el arca de Jesús to enter in God's Jesus arc pastor what is that arc es cuando usted se arrepiente de sus pecados it's when you repent from your sins when you pray to God and say Lord I understand I am a sinner then you enter the first level your sins are forgiven el Espíritu Santo viene sobre usted the Holy Spirit comes upon you y que necesito yo hacer what should I do pastor muy sencillo solamente ore conmigo very simple pray with me right where you are do the simple pray padre yo te doy gracias father I thank you porque hoy reconozco que soy un pecador Señor que necesito tu sangre preciosa Lord that I need your precious blood me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados pido Señor que a través de tu sangre mis pecados sean perdonados my sins be forgiven y mi vida sea santificada envía tu Santo Espíritu sobre mí y que Él nunca se aparte de mí hoy reconozco y declaro que Jesús es mi Señor y mi Salvador ahora me convierto en un hijo en una hija del Dios Todopoderoso y entro al arca del pacto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén